Hoy amada mía vengo a cantarte los versos que del alma yo saqué Con un sentimiento y amor grande que solo contigo me inspiré Me encontraste solo en el camino derrotado triste y ya sin fe Me forjaste al fin un buen destino rehiciste mi vida con tu ser Porque tú eres para mí, mi gran belleza, mi gran Dios Sonrisa, viento y por venir, mi última lágrima de amor He de cantarte hasta el final, mi inspiración te entregaré Si he de llorar, he de llorar, si he de morir me moriré Te entregaste a mí sin condiciones, sin saber del verdadero amor Tomando tus más nobles decisiones, llegaste una noche sin temor Porque tú eres para mí, mi gran belleza, mi gran Dios Sonrisa, viento y por venir, mi última lágrima de amor He de cantarte hasta el final, mi inspiración te entregaré Si he de llorar, he de llorar, si he de morir me moriré ¡Gracias! 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 ¡Gracias!